Las calles del municipio de Apopa se han transformado en un verdadero reto para los automovilistas y algunos peatones, debido a la creciente cantidad de baches que inundan las diferentes vías. Este problema ha generado preocupación en la comunidad local y una serie de desafíos en la movilidad diaria. La situación particularmente crítica se ha vuelto una característica común en muchas de las calles de Apopa. Los automovilistas a menudo sufren daños en sus vehículos que generan costos elevados al necesitar una reparación en los neumáticos. Nathalie Velázquez cuenta la experiencia al sufrir una colisión en su vehículo al tratar de evadir los baches en la colonia San Leonardo. Sí, la verdad que varias veces me he pasado un accidente, de hecho ustedes acabaron de ver, o sea, cómo horrible por esquivarme un bache, pues ya casi me iba a subir prácticamente al acero, o sea, qué feo la verdad. ¿Cómo se llama? La vez pasada vi que una señora se cayó porque estaba lloviendo y la señora se pasó la calle y se tropezó en uno de esos grandes hoyos que hay aquí, pues todas las calles están horribles, tanto para el peatón como para uno de automovilista, la verdad. Esto es un peligro. El transitar por estas calles en mal estado como la colonia San Leonardo, San Andrés, Nueva Popa, San Nicolás, Ciudad Obrera, Aquirino Chávez, entre otras, los residentes también han expresado su frustración al no tener una solución por parte de las autoridades y que este suceso ha causado en reiteradas ocasiones accidentes a motociclistas. Por lo tanto, solicitan una resolución a este problema. Para empezar, fíjense de que nos afecta en que el tiempo que tenemos para llegar a X lugar, pues vamos despacio, pues no vamos a matar los carros, ¿verdad? Si hablamos en suspensión de carros, estamos, una suspensión, lo más que dura, unos tres meses. Una inversión de 200, 300 dólares dura unos tres meses si no se trata bien. Mientras tanto, los residentes de Apopa continúan con la esperanza puesta en que las autoridades cumplan con las promesas y tomen medidas concretas para mejorar la calidad de las calles de la comunidad. Bueno, ahí creo que le corresponde a la alcaldía hacer eso, pero siempre solo vienen a tirar algo de tierra o cemento así y lo dejan, ya no vuelven a otro, a una reparación completa. Con imágenes de Diego Serrano, informó para RTV Noticias, Daniela Hernández.